hola amigas cómo están bienvenidas nuevamente a mi canal hoy les presento el paso a paso de esta bonita puntilla que está realizada en vuelta y vuelta donde al final este se diseñó estos corazones esta parte inclusive ustedes no pueden cambiar si no quieren corazón y le pueden diseñar aquí otro tipo de terminación yo lo aplique así considerando pues que estamos próximos al mes de febrero y posiblemente alguno de ustedes tenga un proyecto alusivo precisamente al día del amor y la amistad utilice este tono pero puede quedar en cualquier otro color de su preferencia yo utilicé hilaza omega del número 6 y un ganchillo del número 8 bien esta puntilla los motivos tienen a la tela múltiplos de 9 pero el diseño este hace que aquí en la esquina se reduzca una casita yo aquí tengo 44 casitas y dentro de esas 44 casitas cumplieron cinco motivos por lado entonces deberían de ser 45 casitas pero se reduce por el tipo de esquina que se diseñó entonces como les decía yo aquí tengo 44 casitas este pero dependiendo del tamaño que sea su tela o su trabajo es que ustedes van a medir para ver si les va a coincidir la cantidad y que les salgan perfectamente bien los motivos de una esquina a otra entonces espero entiendo la explicación pues es fácil es una puntilla relativamente fácil así es que este cualquiera la puede realizar bien entonces nos vamos al paso a paso iniciamos entonces con la base de casitas yo aquí ya hice el nudito de mi hilo y lo voy a fijar un centímetro antes de la esquina entonces aquí pues yo ya marqué donde voy a iniciar es lo que corresponde a una casita nuestra primera vuelta será precisamente hacer por todo alrededor estas casitas separadas por dos cadenas ya hice aquí las dos cadenas y justo aquí en la esquina volvemos a meter el ganchillo aquí con cuidado y hacemos un medio punto giramos levemente hacia el otro lado y nuevamente dos cadenas hacemos a la tela nuevamente un medio punto y nos vamos por todo este lado y alrededor de la tela haciendo las casitas correspondientes considerando les decía pues el grosor de su hilo y como tejan ustedes la distancia que van a dejar más o menos es de un centímetro para cada casita pero como les decía depende del grosor de su hilo entonces nos vamos por todo alrededor haciendo esta vuelta de casitas y una vez que lleguemos aquí la cerramos para iniciar los motivos de nuestra puntilla cierro esta vuelta y donde inicie me pego con un punto deslizado ahora para la siguiente vuelta tejo cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco tomo lazada y aquí en el medio punto de la esquina fijo un punto alto para quedar así giro levemente seguimos por el lado pues de enfrente el derecho dejo uno dos tres cadenas y dentro de este espacio que me hizo el punto alto voy a tejer tres puntos altos más para formar un cuadrito de de cuatro puntos altos así dos cadenas lazada me pasó a el siguiente medio punto y hago una casita así iniciamos la segunda vuelta y ahora uno dos tres cadenas y las voy a fijar en este medio punto con otro medio punto para quedar de esta forma uno dos tres lazada y hago ahora un punto alto en el siguiente medio punto así nuevamente uno dos tres y fijo medio punto en el medio punto que está sobre la tela uno dos tres lazada y hago enseguida un punto alto así esto lo vamos a hacer tres veces aquí llevamos uno dos y nos queda el siguiente tres cadenas fijamos medio punto en la tela tres cadenas y ahora aquí un punto alto dos cadenas y aquí hacemos otro punto alto para que se nos forme una casita y esta casita de aquí la vamos a rellenar así ahora aquí una casita así es que hacemos dos cadenas y un punto alto en la tela nos debe de quedar simétrico a esto a partir de aquí empezamos a bajar con tres cadenas y aquí hacemos un medio punto 1 2 3 cadenas y aquí un punto alto 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas y enseguida un punto alto 1 2 3 cadenas y enseguida un punto alto y llevamos los dedos 1 1 2 3 fijamos aquí medio punto fijamos aquí medio punto 1 2 3 y aquí un punto alto ya tenemos aquí estos tres arquitos ahora aquí vamos a hacer una casita hacemos dos cadenas y aquí fijo un punto alto esta casita la relleno y equipo ya llevamos los de dos motivos hasta aquí dijimos eran nueve casitas para este primer motivo aquí empieza el siguiente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nuevamente vamos a hacer lo mismo como lo hicimos aquí vamos a seguir la misma secuencia después de esto sigue una casita estos pues arquitos que tenemos aquí esta casita y la rellena y así nos vamos por toda la vuelta hasta llegar a donde iniciamos terminamos esa vuelta y continuamos ya estoy por cerrar esta vuelta me queda por por hacer aquí este último arco ya hice tres cadenas en este medio punto hago el otro medio punto para fijarlo tres cadenas en este medio punto busco de estas cinco la del medio que es la tercera y hago un punto deslizado subo tres cadenas para iniciar la siguiente vuelta y en esta casita relleno con cuatro puntos altos ya tengo aquí los cuatro puntos altos hago dos cadenas y fijo un punto alto aquí en la esquinita para formar una casita esta casita esta casita ahora aquí vamos a empezar a trabajar de este lado y para eso tejo uno dos tres y en este punto alto fijo tres puntos altos más hasta tener cuatro ya tengo aquí los cuatro ya tengo aquí los cuatro dejo uno dos cadenitas me paso a este punto alto de aquí y la casita que tengo en seguida que es esta la voy a rellenar con cuatro puntos altos el último punto alto sobre este bien así así nos va quedando la esquina cuando lleguemos a la siguiente esquina igual vamos a llegar haciendo esto esto mismo que hicimos aquí para que tengan idea de cómo seguir trabajando las siguientes esquinas bien ahora vamos a tejer 5 cadenas 1 2 2 3 4 5 tomo lazada y sobre este punto alto realizó otro punto alto 1 2 3 4 5 lazada me paso al siguiente punto alto que tenemos aquí y hago otro punto alto 1 2 3 4 5 lazada y aquí hago punto alto esta casita que está aquí la voy a rellenar con cuatro puntos altos ya está ahí dos cadenas ya está ahí dos cadenas lazada me paso a ese punto alto para rellenar esta casita de aquí así así aquí nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí 1 2 3 4 5 lazada punto alto punto alto sobre el punto alto 1 2 3 4 5 lazada punto alto sobre punto alto 1 2 3 4 5 lazada y punto alto sobre punto alto 1 2 3 4 5 lazada y punto alto sobre punto alto Y este proceso pues se va a repetir sobre cada motivo de la misma manera por los cuatro lados, en este caso de mi tela, de esta servilleta. Entonces aquí ya tengo rellenado esta casita. Así nos vamos a ir por toda la tela, por toda la vuelta, haciendo exactamente lo mismo. Entonces pues siguiendo la secuencia nos vamos por los cuatro lados, procurando como les dije, cuando lleguemos a la siguiente esquina, después de que hagamos los cinco cadenas con puntos altos aquí, se trabaja de esta manera como el inicio. Y así en cada esquina. Entonces avanzo y nos vemos ahorita en el cierre de la tercera vuelta. Cierro la vuelta. Aquí me queda por hacer las cinco cadenitas para cerrar. Pego en la tercera cadenita de las que subimos con punto deslizado y subo 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas para formar una casita. Aquí coloco el punto alto y este espacio lo relleno. Y ya tengo ahí los cuatro puntos altos, 1, 2, aquí en la tercera cadenita de la esquina hago un punto alto. Giro levemente para trabajar ahora por este lado, subo 1, 2, 3, y cuatro puntos altos en esta parte. Dos cadenas y nos pasamos a esta casita para rellenarla. Vean cómo va quedando en la esquina debe de quedar esta secuencia de cuadritos así. Ahora dos cadenitas, tejemos aquí un punto alto y dentro de estas cinco cadenas vamos vamos a fijar tres más para que se forme la secuencia de cuadritos. dos cadenitas. Así, dos cadenas. Tomamos lazada y aquí fijamos un punto alto. Ahora uno, dos, tres cadenitas, fijamos a la mitad de estas cinco con medio punto. Así, uno, dos, tres, punto alto. Bueno, aquí cierro bien, vean cómo no debe de ir quedando. Ahora dos cadenas. Aquí vamos a iniciar otro cuadrito, a diferencia de este que no lo fijé para que no se me deslice. Voy a fijar el primero a la mitad dentro de la cadena, así vamos a evitar que se nos deslice. Ahí está el primero y aquí tejo los demás hasta tener nuevamente cuatro, tres, y cuatro, así. Bien, ahora dos cadenas y aquí un punto alto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que esta casita la vamos a rellenar. Así, dos cadenas, nos pasamos aquí a la orilla y volvemos a tejer aquí tres más. Bueno, luego lo quitamos esta manchita. Aquí lo voy a fijar dentro de la cadena para que no se nos deslice. Así, dos cadenas y un punto alto sobre este punto alto. Uno, dos, tres cadenas, medio punto a la mitad de las cinco. Fijo, uno, dos, tres, punto alto sobre punto alto, sí, dos cadenas, fijo a la mitad, punto alto y tres más. Les voy a mostrar cómo nos va quedando, cómo va a ir la secuencia. Este cuadrito que tengo aquí es lo mismo que llevo aquí. Entonces, vamos a repetir aquí una casita, una casita rellena, una casita vacía y otra rellena en esta parte de aquí. Y luego seguimos con esto. Entonces, así nos vamos a ir por toda la vuelta. Cuando lleguemos a la siguiente esquina, bueno, pues se va a trabajar de la misma manera como iniciamos aquí. Le doy la vuelta y ahorita la cerramos. Solo me queda realizar dos puntos altos aquí para completar el cuadrito de puntos altos y con esto terminamos esta vuelta. Entonces, aquí después de fijar ese punto alto, tejo dos más. Me pego aquí al inicio en la cadena de en medio de estas cinco. Hacemos un punto deslizado, así. Iniciamos la siguiente vuelta. Uno, dos, tres cadenitas. Entonces, tomo lazada y voy a realizar diez puntos altos. Este ya me cuenta como el primero. Aquí voy a hacer dos, uno sobre cada uno y tres en esta casita. Entonces, aquí ya tengo el primero. Aquí son dos, tres, aquí uno sobre cada uno. Llevamos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y uno aquí para que se hagan los diez. Hacemos ahora dos cadenas. Tomo lazada y en estas cadenitas que subimos en la de la esquina hago un punto alto para que se forme una casita. Así. Aquí hago un giro levemente para irnos por este lado. Uno, dos, tres cadenas. Aquí realizo los cuatro puntos altos que están quedando exactamente en la esquina. Llevamos aquí tres. Ya sea que lo hagamos aquí o que lo fijemos aquí. Lo voy a fijar aquí para que no quede muy separado de la siguiente casita. Así. Dos cadenas. Nos pasamos a este punto alto. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos al inicio. Diez puntos altos. Bien, ya los tenemos ahí los otros diez. Ahora, dos cadenas. Fijamos aquí punto alto. Bueno, esto se nos forma esta casita vacía. Y esta la vamos a rellenar. Observen cómo nos queda esta esquina porque así nos van a quedar todas las demás esquinas que vayamos a trabajar antes de cerrar la vuelta. Bien, ya que hicimos esta casita aquí. Ahora, aquí corresponde trabajar cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, lazada. Y aquí realizamos una casita rellena o los cuatro puntos altos. Así. Dos cadenas. Me paso a esta casita para fijar un punto alto aquí en la esquinita. Y a partir de aquí hasta aquí nuevamente se van a tejer diez puntos altos. Ya que teja esos diez puntos altos hasta aquí, vamos a trabajar lo mismo que hicimos aquí. Una casita vacía. Esta llena. Las cinco cadenas. Y esta para iniciar otro motivo más. Entonces, yo aquí le voy a seguir como corresponde, les decía, es esto mismo de aquí. Entonces, nos vamos a ir siguiendo este esquema para no hacer muy repetitivo y largo esta parte. Aquí donde estoy, hagan de cuenta que es esta parte de aquí. Lo que sigue en esta parte sería todo esto. Entonces, siguiendo pues el esquema, nos vamos por toda la vuelta hasta llegar aquí y cerrarla. Cerramos la quinta vuelta con dos cadenitas y un punto deslizado en la tercera cadena de estas que subimos al inicio. Así. Iniciamos entonces la sexta vuelta con uno, dos, tres cadenitas, lazada y realizó tres puntos altos más. Aquí llevamos dos, tres y cuatro. Dos cadenas, lazada, brinco, uno, dos, tres, aquí fijo. Miren, me tiene que quedar esta casita arriba de este cuadrito. Así. Bueno, aquí vamos a tejer un total de siete puntos altos. Me voy a ir punto alto sobre punto alto hasta aquí con cuatro y tres aquí para lograr los siete. Bueno, aquí tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahí. Uno, dos cadenitas. Punto alto aquí en la esquinita de estos cuatro. Para avanzar al siguiente lado, simplemente nada más la digamos tantito la tela. Uno, dos, tres y aquí cuatro puntos altos. Aquí ya tengo los cuatro, dos cadenas. Punto alto en este punto alto. Y si de este lado hicimos siete puntos altos, de este lado igual. Todo tiene que ser simétrico. Entonces, aquí ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí dos cadenas, brinco uno, dos y aquí fijo haciendo esta casita. Y de este lado nuevamente vamos a tejer otros siete puntos altos. Aquí llevamos dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Dos cadenas y aquí hacemos un punto alto para que se nos forme esta casita. Bien, sobre estos cinco cadenas que tenemos aquí, vamos a tejer cinco puntos altos. Con este que ya hicimos aquí son seis y uno más que vamos a hacer aquí, igual van a ser siete. Entonces, aquí ya tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis y aquí siete. Bien, así vamos a trabajar toda esta vuelta de la misma manera. Siete, una casita, siete, una casita, siete y aquí, pues, una casita que la vamos a fijar aquí. Y aquí vamos a tejer siete. Así nos vamos a ir por toda la vuelta haciendo exactamente lo mismo. Una casita vacía más siete puntos altos. Solamente, pues, cuando lleguemos a la esquina nos vamos a fijar cómo es que nos quedan las esquinas para trabajarlas de la misma manera. Así nos va a quedar la esquina. Aquí se supone deben de ir siete puntos altos, pero como iniciamos a la mitad de los siete con estos cuatro, cuando se remo la vuelta en esta casita que está vacía, haremos los tres puntos altos que faltan para completar los siete. Y aquí, pues, si tenemos los siete, la casita, aquí, casita vacía, aquí nada más debe de quedar un cuadrito, que es el que queda exactamente en la esquina, ya que aquí están unidos dos motivos. Entonces, observen cómo, pues, aquí ya trabajamos siete, casita, siete, casita, siete, casita, y así nos vamos hasta llegar a la siguiente esquina y llegar de la misma manera como lo hicimos aquí. Entonces, yo voy a continuar. Aquí corresponde una casita y luego otro siete hasta aquí. Cierro la vuelta número seis. Aquí ya tengo dos cadenitas para formar aquí una casita. Entonces, aquí clavo el ganchillo y me queda por hacer los puntos altos que van aquí para rellenar. Aquí tengo uno. Recuerden que aquí deben de ir siete y aquí tengo cuatro. Con este cinco nos quedan por hacer solamente dos. Entonces, aquí hago los dos puntos altos que me hacen falta y cierro la vuelta. Sí. Me voy a la tercera cadenita de estas que subimos y hago punto deslizado. Así. Aquí acomodamos bien, que no se nos vea dónde nos unimos. Bien. Ahora, en esta vuelta voy a iniciar con tres cadenas y posteriormente nueve puntos altos más hasta llegar aquí. Debo de tener un total de diez. Este es el primero. Aquí pues vamos a hacer el que sigue. Aquí son dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Dos cadenas. Lazada. Y en este punto alto otro para formar una casita. Así. Lazada y rellenamos esta casita. Así. Dos cadenas. Lazada. Me voy aquí a la esquinita. Para fijar punto alto. Se forme esta casita de aquí. Ahora, aquí ya no vamos a hacer estos cuadritos de puntos altos. Simplemente serán cadenas a partir de esta vuelta. Entonces, hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Tomo lazada. Fijo aquí un punto alto. Para que se forme la casita. Así. Uno, dos cadenas. Lazada. Y ahora me voy a este punto alto para que se forme una tercer casita. Vean como aquí, pues están estas tres casitas juntas. Aquí ya no vamos a rellenar a partir de aquí. Entonces, aquí sí relleno. Y ya tengo aquí los cuatro puntos altos. Dos cadenas. Cuento. Uno, dos, tres. Debe de ser paralelo a este. Y a partir de aquí voy a hacer nuevamente diez puntos altos. Una vez que ya tenga los diez puntos altos en este motivo, tejo dos cadenitas y un punto alto aquí. Esto que hicimos aquí, pues es lo mismo que se hizo aquí. Ahora, aquí voy a rellenar esta casita. Dos cadenas. Hago aquí un punto alto y formo una casita. Dos cadenas. Punto alto aquí y formo una segunda casita. Así nos debe de quedar en esta parte. Ahora, aquí relleno. Así. Dos cadenas. Cuento. Uno, dos, tres. Y nuevamente tejo los diez puntos altos. Dos, pues a partir de aquí, este ya la secuencia se repite. Y así por toda la vuelta. Bien, voy a terminar estos diez para explicarles. Y luego nos vamos en avance hasta llegar al cierre. Y aquí llevamos nueve y nos queda el último. Aquí. Dos cadenas. Y me voy a la orilla para hacer una casita. Relleno esta. Y sobre estos siete puntos altos que están encima de este diseño, es que vamos a hacer dos casitas. Aquí a la mitad. Fijamos con punto alto. Nuevamente. Dos cadenas. Y aquí punto alto. Bien, voy a bajar este, el tejido para que observen cómo es que nos debe de ir quedando. Bien, si se fijan, pues lo que se hizo aquí, ya se repitió aquí. Y pues aquí hay que darle continuidad. Entonces, ahorita estamos en los dos, en las dos casitas, que sería esto. Sigue este cuadrito. Una casita vacía. Diez puntos altos que quedarían encima de, de este motivo. Y así sucesivamente nos vamos por toda la vuelta. Cuando lleguemos a la siguiente esquina. Bueno, pues vamos a, a formar lo que tenemos aquí. De la misma manera. Mira, aquí ya no vamos a rellenar. Simplemente hacemos estas tres casitas y seguimos haciendo la secuencia del motivo. Entonces yo avanzo y llego aquí hasta cerrar esta vuelta. Cierro la séptima vuelta. Aquí hago dos cadenitas. Me pego con punto deslizado al inicio. Ahora tejo cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo lazada. Y voy a realizar cuatro puntos altos que estén paralelos a este huequito o a esta casita vacía. Así es que cuento uno, dos, tres, aquí. Ya están aquí los cuatro. Con esto pues se termina el diseño de la figura central de este motivo. Ahora, dos cadenitas. Me paso a este punto alto y realizo otro para que se forme esta casita. Esta casita de aquí la voy a rellenar. Dos cadenas y realizo aquí un punto alto para que se forme esta casita. Bien, este es nuestro inicio. A partir de aquí vamos a empezar a realizar la base de inicio del corazón. Para esto, así como estoy en esta casita, tomo lazada, me paso este punto alto para realizar un punto alto inclinado. Así. Subo uno, dos, tres cadenas y dentro de este espacio que formó el punto alto, tejo tres puntos altos más. Para que se nos forme aquí un grupo de cuatro puntos altos. Así. Bien, ahora aquí tomo lazada sin hacer puntos o cadenas. Me voy a las cinco cadenas que están en la vuelta de abajo y en la tercera, que es la de en medio, es esta, realizo un punto alto. Así. Tejo cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo lazada y aquí realizo otro punto alto. Así queda. Ahora, aquí, como se repite motivo, aquí estará un corazón también. Vuelvo a tomar lazada y en este punto alto realizo nuevamente un punto alto inclinado y realizamos lo mismo que hicimos aquí. Aquí, uno, dos, tres y tres puntos altos más. Bien, así nos queda. Tomo lazada, realizo aquí un punto alto. Así. Observen el diagrama como nos debe de quedar. Ahora, una casita. Así es que realizo estas dos cadenas. Me paso aquí. Realizo un punto alto y esta casita se rellena. Yo tengo ahí los cuatro, dos cadenas y aquí pues voy a realizar, igual como empecé aquí, dos cadenas y lazada. Ahora, cuento uno, dos, tres y realizó cuatro puntos altos. Bien, estos cuatro puntos altos quedan con la misma figura de aquí. Ahora, dos cadenas. Nos pasamos a este punto alto para realizar esta casita. Esta casita se rellena. Dos cadenas. Hago un punto alto aquí para realizar una casita. Y aquí, donde tenemos estas dos casitas juntas, aquí se va a iniciar con otra base para el corazón, con un punto alto inclinado. Uno, dos, tres. Y tres puntos altos más. Tomo lazada y aquí realizo un punto alto. Dos cadenas. Me paso a este punto alto. Y esta casita se rellena. Y esta casita se rellena. Aquí les voy a mostrar pues cómo vamos a ir haciendo esta vuelta. Donde realicemos esta forma o este grupo de cuatro puntos altos que quedó inclinadito, es donde va a estar un corazón. Aquí pues vamos a tener dos juntitos y este. Aquí, si se fijan, este motivo se debe de cerrar así, igual con una escalerita de puntos altos como este. Entonces, lo que sigue aquí, desde aquí hasta aquí, bueno, pues es lo mismo que hicimos aquí. Vamos a, ahorita estamos, hagan de cuenta, en este cuadrito. Este cuadrito vendría siendo este. Entonces, sigue lo que corresponde a una casita, los cuatro puntos altos que irían aquí, en esta parte. Una casita y esta se va a rellenar. Aquí se hace una casita, y donde están estos dos puntos, perdón, dos casitas, este, juntas, se va a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Esto. Y así sucesivamente. Entonces, pues espero que sigan la secuencia, tal y como se les explicó, para que no haya ningún problema en cómo la van a realizar. Y este, le damos la vuelta a nuestro trabajo hasta terminar y cerrar esta vuelta, que en este caso, pues sería la octava vuelta, porque contando la base, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estamos en la octava vuelta. Entonces, pues ya nos quedan muy poquitas, dos más y terminamos. Aquí, pues ya tenemos la parte de arriba del motivo. Aquí corresponde una casita. Esta iría rellena. Dos cadenas. Aquí una casita. Y el punto alto inclinado, que será la base de otro corazón. Yo avanzo y nos vemos ahorita en el cierre de esta vuelta para iniciar, pues la novena. Cierro esta vuelta, me queda por hacer aquí dos puntos altos y cerramos para iniciar lo que será la penúltima vuelta. Entonces, aquí ya tengo tres, me unido aquí, a la mitad de estas cinco cadenas con punto deslizado. Inicio la siguiente vuelta con tres cadenitas y rellenando esta casita. Igual, con cuatro puntos altos. Así. Hacemos dos cadenas. Hago aquí un punto alto. Esta casita igual la relleno. Ahora vamos a hacer una casita. Tejo estas dos cadenas y aquí fijo un punto alto. Bien, a partir de aquí le vamos a dar continuidad a la formación del corazón. Así, sin dar cadenas, voy a tomar lazada, me voy a pasar a donde están estas cadenitas que subí. Y aquí, entre estas cadenas y este punto alto, voy a fijar tres puntos altos. Voy a procurar que el primer punto alto lo voy a fijar aquí para que no se me deslice. Así. Y aquí voy a tejer dos más. Bien, aquí ya tengo los tres puntos altos. Ahora voy a tejer cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Lazada. Me voy a pasar a donde están estos tres puntos altos que me quedaron. Y aquí hago punto alto sobre punto alto. Así. Tomo lazada sin dar cadenas. Y de estas cinco cadenitas que tengo aquí, busco la de en medio, que es la tercera, esta. Lazada y fijo un punto alto. Tejo cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo lazada y en la misma cadena anterior fijo otro punto alto. Y aquí, como ya nos topamos con otra base para el corazón, así sin dar cadenas, tomo lazada, fijo aquí el primer punto alto. Y dos más aquí, hasta tener tres. Y dos más aquí, hasta tener tres. Aquí ya tenemos el segundo corazón. Bueno, al menos el inicio de lo que es el segundo corazón. Aún nos falta una vuelta más. Bueno, tomamos lazada y nos pasamos directamente este punto alto para hacer otro. Así, ahora una casita, tejo estas dos cadenas y aquí fijo un punto alto. Esta casita la relleno. Así, dos cadenas, me paso a este punto alto para formar una casita y esta la relleno. Bien, ahora vamos a continuar hacia acá, haciendo exactamente lo mismo que hicimos aquí al inicio. Aquí, dos cadenas para que se me forme una casita. Tomamos lazada, hago aquí un punto alto. Dos puntos altos aquí, para tener tres. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, lazada y punto alto sobre punto alto. Así, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Lazada y me paso a este punto alto de aquí. Una casita. Y esta la relleno. Bien, hasta aquí dejo para mostrarles la secuencia que vamos a llevar a cabo en esta vuelta. Bien, pues aquí lo que procede después de este grupo de cuatro puntos altos es realizar aquí una casita, que sería lo mismo que hicimos aquí. Y luego siguen estos cuatro que irían dentro de esta casita. Posteriormente una casita como esta y para continuar con el avance del siguiente corazón, pues aquí vamos a fijar tres puntos altos igual como lo hicimos aquí o en los corazones de inicio, que sería lo mismo. Entonces vamos a seguir con esa secuencia por toda la vuelta. Esta, como les decía, es la penúltima vuelta, ya casi pues la terminamos. Y pues es importante observar muy bien que lo que van a realizar para evitar cualquier equivocación y de esa manera no tengan que estar desbaratando su tejido. Entonces yo aquí continúo, sigue rellenar esta casita. Dos cadenas, una casita, lazada y los tres puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, lazada y los siguientes tres. Yo voy a avanzar y nos vemos ahorita en el cierre de esta vuelta. Cierro la vuelta y ya vamos por la última en la cual se va a definir el corazón. Entonces ya una vez que cerramos, subo con uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, lazada, me paso a este punto alto y esta casita que está aquí, se rellena con cuatro puntos altos. Tejemos dos cadenas, aquí un punto alto. Tomamos, tomamos lazada, nos pasamos a donde tenemos estos tres puntos altos y volvemos a hacer otros tres. Uno sobre cada uno. Bien, ya que tenemos estos tres puntos altos, ahora tejemos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos cinco los vamos a fijar aquí a la mitad, ya sea que lo hagan así por debajo o que lo fijen a la mitad aquí. De estos cinco sería la tercera cadena, yo lo voy a fijar para que no se me deslice, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, lazada y vuelvo a hacer otros tres puntos altos acá. Uno, dos, y tres. Bien, aquí miren, ya poco a poco va formándose más el corazón. Bien, ya que tengo estos tres, tomo lazada sin dar cadenas. De estas cinco que tengo aquí, de estas cinco cadenas, busco la de en medio que es la tercera y hago un punto alto. Bien, aquí, antes de seguir y desarrollar este, el siguiente corazón, primero tengo que terminar este. Después de que hice este punto alto aquí, voy a girar. Voy a tejer tres cadenitas, uno, dos, tres. Estas tres cadenitas las fijo en este punto alto de aquí. Así. Ahora, tejo seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estas seis cadenas las voy a fijar donde tengo estas cinco a la mitad. Voy a buscar la cadenita de en medio y la fijo. Aquí yo la voy a fijar. Vuelvo a tejer otras seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Busco nuevamente de estas cinco la de en medio y la fijo. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo. Seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y fijo en este punto alto de aquí. Así. Tejo uno, dos, tres cadenitas. Y estas tres cadenitas las voy a fijar aquí. Ya sea que se fije en este punto alto o aquí. Así por debajo. Lo voy a hacer así, por aquí por debajo. Así. Aquí me regreso otra vez para enfrente. Giro la tela para darle ya el acabado final al corazón. Entonces aquí estas cadenas que acabamos de hacer me van a contar como punto alto. Y dentro de estas cadenas que acabamos de hacer aquí, que fueron seis, debo de tejer trece más. Con este serían catorce. Y al momento que me pegue aquí en medio, estas mismas cadenas me van a hacer un punto más. Y sería un total de quince. Entonces, contamos a partir de esta. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Yo creo que voy a disminuir unos dos puntos altos y en vez de quince va a hacer de trece. Porque veo que ya se está cerrando aquí. Entonces, llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once. Doce. Y trece. Al momento de que me pego aquí y hago el medio punto, estas cadenas me van a hacer uno más. Entonces, hagan de cuenta que tenemos un total de catorce puntos altos. Entonces, ya tengo aquí esos catorce. Me paso de este lado y voy a hacer lo mismo. Este sería el primer punto alto de estas cadenas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Y estas cadenas que hicimos aquí, cuando nos vinimos hacia acá, contaría como la catorce. Entonces, ya estaría aquí el total de catorce, contando esta. Aquí, donde hicimos este punto alto, meto el ganchillo de esa manera y hago punto deslizado para quedar bien unida. Y continuamos ahora hacia el otro lado. Aquí tejo uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, lazada. Bueno, aquí, como ya no vamos a subir para acá y para que no nos quede aquí, pues muy picudo, yo le voy a hacer nada más tres, tres cadenitas, porque ya es la última vuelta. Aquí ya están las tres cadenitas, entonces, lazada, y aquí hago un punto alto. Así. Bien, ahora, después de que fije ese punto alto ahí, tomo lazada, me paso a este grupo de tres y hago punto alto sobre punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, las fijo a la mitad con un medio punto, cuento 1, 2, 3, esta es la mitad. Hago otra 5, 1, 2, 3, 4, 5, y me paso a este siguiente grupo de tres para continuar, punto alto sobre punto alto. Ya está ahí, tomo lazada, me paso a este punto alto y realizo otro punto alto ahí. A partir de aquí, a partir de aquí, es que giro, tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las fijo a la mitad de estas 5. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las fijo a la mitad de las siguientes 5 de aquí, y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las fijo en este punto alto. Tres cadenas, 1, 2, 3, aquí lo fijo entre estos dos puntos altos, así, aquí con medio punto, así. Giro para enfrente. Y dentro de este arco de cadenas, realizo los 14 puntos altos, me pego, y de este lado, los otros 14, y me pego aquí. Esto lo voy a adelantar, ya que lleguemos aquí, continuamos. Una vez que ya le hagamos estos dos arcos de puntos altos al corazón, vamos a cerrar aquí, donde giramos, donde hicimos este punto alto y luego giramos, aquí. Meto el ganchillo y hago punto deslizado. Bien, ahora hago una casita, así es que tejo 2 cadenas y me paso este punto alto para que se forme la casita. Y después de este punto alto, es que hacemos punto alto sobre punto alto, aquí donde tenemos este grupo. 1, 2, 3, y 3. Bien, ya lo tengo ahí, ahora 1, 2, 3, 4, 5, y fijamos a la mitad de aquí. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, y punto alto sobre punto alto del otro lado. Así, lazada, y aquí fijo un punto alto. Bien, a partir de aquí es que me regreso para la parte de atrás y hacemos 1, 2, 3, y fijamos aquí el punto alto. Luego siguen los 3 arcos de 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fijamos aquí a la mitad con medio punto. A ver, cuento bien para que quede bien centrado, 1, 2, 3, es aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí a la mitad fijo con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fijo aquí, medio punto, y 1, 2, 3, nada más. Estos 3 pues nos van a sustituir un punto alto, así es que este lo voy a fijar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, y giro. Y a partir de aquí otra vez empezamos los arcos. Yo aquí pues lo voy a detener, ya sería muy repetitivo lo que sigue, es lo mismo que ya explicamos en los motivos que hicimos en la esquina. Ahora aquí una observación, si a ustedes se les considera que 14 puntos altos son muchos para estos arcos, le van disminuyendo de acuerdo a su gusto, como les gusta que se vea mejor, ya sea con 12 o con 13. Yo aquí lo dejé con 14 para cada uno, así lo voy a dejar, voy a hacerle lo mismo a los demás, y le voy a hacer lo mismo pues a toda la vuelta, haciéndolo de la misma manera. Ya como se explicó, aquí pues sigue continuar con los arcos, se fijan aquí en medio. Si ustedes quieren hacerlos más pequeños aquí, le dan 5 en vez de 6 como lo hice yo, para que queden más pequeños, más recogidito, que no quede este agujerito tan grande. Y así se van por toda la vuelta. Yo voy a avanzar hasta terminar y nos vemos ahorita en el cierre final de esta puntilla. Esta vuelta ya la voy a cerrar, aquí iniciamos, pero aún nos falta hacer los arcos del corazón. Simplemente voy a cerrar la vuelta, pero voy a seguir trabajando lo que nos falta de este motivo. Entonces aquí, en la tercera cadena de estas que subimos, hago un punto deslizado, así, y aquí es donde voy a girar para trabajar lo que nos falta del corazón. Entonces aquí, procedo a realizar los arcos de cadenas, como ya lo explicamos en estos primeros motivos. Hago los arcos de cadenas que van fijos en esta parte de aquí, aquí, y posteriormente pues trabajo los puntos altos que van a ir en cada arco. Esta parte la voy a adelantar. Esto ya lo explicamos al inicio, cómo trabajarlo. Ahorita estoy aquí por la parte de atrás. Una vez que ya estemos por la parte de enfrente y con los arcos terminados, simplemente nos vamos a fijar aquí con punto deslizado y cortamos el hilo. Entonces adelanto esta parte y nos vemos ahorita en el cierre final de la puntilla. Bueno, pues ya casi la terminamos. Ya están aquí los arcos del corazón. Simplemente me voy a pegar aquí con un punto deslizado y cortamos el hilo. Entonces después de hacer nuestros puntos altos, busco aquí la parte superior de este punto alto. Por aquí meto el ganchillo y hago un punto deslizado. Me voy a ir nuevamente hasta acá para quedar aún más unida con otro punto deslizado. Así. Aquí voy a hacer una cadenita más y corto el hilo. Aquí nuestra puntilla quedó terminada. Pues este hilo lo podemos esconder aquí por la parte de atrás sin problema. Y este y ya no se nos va a ver. Vamos a procurar, al menos así me gusta a mí, esconderlo donde hacemos los puntos altos. Entonces yo aquí lo voy a hacer así. Lo voy a esconder ahí. Y ya no se nos va a ver. Entonces aquí escondemos el hilo. Cortamos el excedente y terminamos. Vean pues cómo quedó nuestra puntilla que espero igual les guste. La apliquen en algún proyecto que tengan considerado para este 14 de febrero con tema de corazones. Pueden cambiar ustedes, ya saben, el color de su hilo en blanco o en rojo. En el color que ustedes gusten. Bien, nos vemos hasta la próxima con otra puntilla que espero igual les guste. Así es que hasta la próxima amigas. Bye.